Estudiantes de la Escuela General Sofanor para Almosilla, le vamos a entregar un pequeño presente para que se lleven este lindo recuerdo de la escuela. Así que le voy a pedir a la profesora del segundo año básico y a un estudiante que puedan pasar aquí adelante para entregarle un pequeño obsequio a Álvaro. La profesora trae a un estudiante del curso para que pueda entregarle, por favor. Se prepara la profesora del tercer año junto a un estudiante también, por favor. Entonces recibe su premio de recuerdo, con mucho cariño de la escuela, Álvaro Cáceres del segundo básico. Le damos un fuerte aplauso. ¿La foto, tía? ¿Más cerca, niña? Le pedimos entonces a la profesora del tercer año básico que venga por acá también con un estudiante. Y le entregamos su regalito y recuerdo, ¿cierto? A Ainhoa Cáceres Aguirre. Un fuerte aplauso para Ainhoa. La profesora del cuarto año básico con un estudiante también, o la representante. ¿Está por ahí la profesora? ¡Ah, ya! Va a pasar entonces la tía Carolina junto a su compañero para que pueda entregarle con mucho cariño también a Emily su recuerdo y reconocimiento también por parte de la escuela. Un fuerte aplauso para Emily Carrillo también. Le pedimos también al profesor jefe del séptimo año A junto a su compañera Monserrat que vienen ahí. Y le damos un fuerte aplauso también a Máximo Cáceres. Un fuerte aplauso para Máximo también. Y también, por último, le pedimos al profesor Pablo del octavo año B junto a la compañera Valentina quien le va a entregar un presente a su compañero Víctor también. Y le damos un fuerte aplauso a Víctor Cáceres también. ¡Aplausos! Ahí van a tomar la foto oficial, ¿cierto? Todos juntos, ahí. Ya. Colóquense todos juntitos para que le tomen la foto ahí. Sonrían ahí a la tía María Hilda, chiquillos. Álvaro. Le damos el último aplauso con todo nuestro cariño, chiquillos. ¡Aplausos! Ya. Máximo nos va a saludar en nombre de toda su familia. Va a dirigirse aquí a todos sus compañeros. Bueno, al final de todo, todo tiene un fin. Y este sería el nuestro, de mi hermano. Y nada más que decir, pues, muchas gracias por tenernos aquí. Fue una estadía muy agradable. Y se lo agradezco mucho por todos estos regalos y todo. Bueno, gracias. Un fuerte aplauso. ¿Alguien más quiere dar algunas palabras? ¿No? ¿No? ¿Álvaro? Sí, ya. El Álvaro. Yo le afirmo esto. Muchas gracias. Me voy muy contento. Muy bien. ¿Y Ainhoa también quiere darnos unas palabras? En realidad, este colegio me gustó. Bueno, de todos los colegios que he tenido, este colegio es muy amable. Te enseñan de todo. Le doy muchas gracias a mis profesoras. Muchas gracias a todas mis profesoras que he tenido en este curso, al profesor de inglés, a la de lenguaje. Y que las voy a extrañar mucho. Las voy a tener siempre en mi corazón. Víctor no quiere hablar porque dice que va a llorar, pero no importa. Esa es una expresión de emoción, ¿cierto? ¿No? Sí. Hola, ¿saben qué? Yo quiero... Estoy muy agradecido, me siento muy agradecido. Muchas gracias. Ya, me acogieron muy bien acá. Eso, los voy a extrañar y este colegio lo voy a llevar siempre en mi corazoncito. Ya. Un fuerte aplauso, entonces. Que les vaya muy bien. Muchas gracias por la alegría que compartieron con nosotros. Ustedes también pueden tomar asiento porque siguen los números artísticos para ustedes. Esta vez para ustedes y para todos los niños y niñas de la Escuela Sofano Orpano. Gracias. Vamos a seguir entonces.